Dicen que todo tiene su hora Pero mi vida la entrego toda Porque yo lo hago de cola De cola Dicen Que pa' que yo la estoy cantando Tranquilito no estalle ando Dicen que yo la estoy botando D시는 D River Dicen 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 Tu boca la tiene tan grande como marioneta Pero yo sigo con palabras como un mentrellete Lo que dice Nota así que Cha 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 Opa Dibi Todo bien lo que me dices, pero dilo a la cara No olvido mis raíces, estaba estable de bala La vida que yo quise, no viene regalada Una batalla de cada semana en la jornada Dicen que todo tiene su hora Pero me quedan entrego todas Porque yo lo hago de cora, de cora Dicen que pa' que yo le estoy cantando Tranquilito me está yo ando Dicen que yo le estoy botando, sonando Y sigo con mi pena, no importa lo que digan Son años en este así que no me vengas a enseñar No sabes to' los que he luchao' pa' poder llegar Es aguantar y perseverar Y sigo con mi show, de reggae en español Sigo tirando frenas, peinando musrón Atento batallón, que llego el don del son Esto está bueno, yo le pongo el león Dicen que todo tiene su hora Pero me quedan entrego todas Porque yo lo hago de cora, de cora Dicen que pa' que yo le estoy cantando Tranquilito me está yo ando Dicen que yo le estoy botando, sonando Tu sabes como, la es y la hace Original Santos, re, lirando plena Desde hace long time Y te aseguro que hay más futuro que pasado No es la historia Ey DJ Blasman, oye respect Tu sabes que horas son Y déjalo con su balbuceo Que después en el party nos miran feo Pero igual están con el bailoteo Dejaros que digan bla 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 Porque esto es plena Y nada más Y nada más Y nada más Gracias por ver el video